Mira, la verdad es que si yo hago un proyecto, soy protagónica o no soy. O sea, yo entiendo que puedo ser protagónica madura como primera actriz y una protagónica joven, o sea, como dama joven. Pero si no es protagónico el proyecto conjuntamente con una dama joven, que las dos seamos las protagonistas, como Amores Verdaderos, por ejemplo. Entonces yo no puedo hacer ningún proyecto en el cual no sea protagónico. Me trajiste a otra chavita. ¿Qué no viste en las fotos? Me trajiste a otra. Y además es fea. A ver, ¿dónde está la chiquilla de la foto? Soy yo. Pues no te pareces. Me puse filtro. En mi casa la que lleva los pantalones soy yo. ¿Quedó claro? ¿Cómo quiere Ricardo que no lo mande a hacer las cosas? Si no sirve para nada. No tiene oficio ni beneficio, no tiene retención. Así que piensa bien lo que vas a decir, porque un día de estos me voy a cansar de tanta babosada que dices y a ver quién te va a dar de tragar. Y tú que te creías en la reina de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías. Hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencida Imploras cariño Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amada Hoy que estás acabado Te lástima me Esto es Para que entiendas que no quiero verte cerca de mi hijo Y esto es Para que usted aprenda a respetarme Y le quede claro que usted no es nadie para decirme lo que tengo o no que hacer Esto lo vas a pagar muy caro No puedo pagar más de lo que he pagado todos estos años Para París Hilton es una belleza Una mujer humilde Así, toda una mexicana Aunque sea del extranjero Belleza de mujer París Hilton, bienvenida a México Bonita Adiós mi amor Adiós mi amor Adiós mi amor Eres humilde Que Dios te bendiga mi chiquita Ay Maris 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 Magdalena Tu pregunta es ¿Cuál podrías decir que ha sido tu mayor logro y por qué? Muy buenas noches Alcanzar el éxito No es cuestión de azar Es un cúmulo Acumulado En todos El tiempo perfecto Considero Muchas gracias A ver Gente hermosa Gente preciosa Les recordamos que este 4 y 5 de septiembre La gente hermosa de Ciudad Juárez Vamos a estar en convivencia No regresamos otra vez Pero me quedé en convivencia ¿Cómo se dice? Convivencia Convivencia Toda la gente que mandó sus Bueno Toda la gente que mandó sus tiktoks Sus tiktoks Tiktoks No Es tiktoks Bueno eso es lo que es donde remedan a la gente Eso Vamos a Rumble Club Bar Elefante Rosa Así que agárrense Ay 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 ¿Cómo se dice? Tiktok Tiktok ¿Qué es? Tiktok No da ¿Por qué pones a ese? Tiktok A ver Una, dos, tres, tres, dos A ver Tiktok No Tiktok 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 Cierro las piernas Yendo hacia atrás Con calma Respirando profundo Dejando que repercute en mi ano En mi ánimo Cuando el estado anímico Está elevado Es decir Cuando hay ataques prolongados de alegría Las células funcionan mejor Y la salud se expande Como Chana por su casa Los estados ¿Qué es lo que tienes que decirme? Vamos Dímelo Es mejor que sea yo Quien te lo diga mamá Ya no soy virgen Ay no sé ¿Qué va a pasar Cuando tu padre se entere de esto? ¿Enterarme de qué? Papá Dímelo Sil ¿De qué tengo que enterarme? De que tu hija Ya no es virgen Entonces resulta de que un día Vino este caballero Y me dice Mira Quiero que me laves esto Que se la bese No, que me laves esto Ah que me laves Se molestan muchas veces Porque descubrimos cosas Que a ellos no les conviene Que se descubra Pero yo no lo provoque Ellos lo han provocado No, que no lo haré esto No, que no lo haré esto Pero yo no le voy a hacer